Hola, queridos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de nuestro curso de, bueno, en este caso del curso de razonamiento verbal y el día de hoy para platicar un tema muy interesante que tiene secuencia con el tema del trimestre anterior. Entonces voy a compartir mi pantalla y empezar nuestra sesión de hoy. Muy bien, entonces el tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre los conectores. Bien, chicos, conectores es un tema bastante recurrente también con lo que respecta a las actividades de, en este caso, en los exámenes de admisión. Siempre vienen preguntas de conectores tanto a institutos, universidades y para ello debemos tener una noción básica y sobre todo practicar el tema de razonamiento verbal y en este caso específico de lo que son conectores. Bien, en el bimestre pasado habíamos platicado de lo que son oraciones incompletas y tiene cierta particularidad con lo que son conectores. Recordando, solamente un poco recordar lo que es las oraciones incompletas, ya sabemos una oración incompleta, pero que esos distractores o esas alternativas que nos plantean esos ejercicios son categorías dramaticales, en este caso variables. Variables, reiteramos, porque son palabras que van a sufrir cierta variación de género, número, persona, tiempo y por lo común son cinco esas categorías gramaticales variables. ¿No? Que son sustantivos, lo que son los determinantes, en este caso artículo y adjetivo, el pronombre y el verbo. ¿Sí? El verbo. Ahora, cuando hablamos de los conectores, ya no vamos a trabajar con esas cinco categorías, vamos a trabajar en este caso con tres categorías que son llamados o son denominados categorías invariables. ¿Y por qué invariables? Porque no tienen accidentes gramaticales de ningún tipo. No tiene, morfológicamente no va a cambiar ningún, no cambia la palabra estructuralmente en su conformación interna, no cambia, se va a mantener. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y empezamos. Bien, voy a presentar a pantalla completa el tema en mención. Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que son los conectores. ¿Qué son los conectores? A ver, un momentito, voy a activar mi pluma. Bueno, decimos que son palabras o frases, en este caso que van a unir proposiciones. Ojo a proposiciones. Una cosa son proposiciones y otra cosa son preposiciones. ¿No? En este caso son proposiciones o párrafos dotados además de ese enlace de una lógica o sentimiento. Un poco para explicar si eran, profe, qué serán proposiciones. Las proposiciones son muy parecidas, casi parecidas a una oración. A excepción que las proposiciones, a comparación de las oraciones, las proposiciones no tienen autonomía sintáctica, es decir, no terminan en un punto. Pueden continuar y conformar lo que se llaman oraciones compuestas. ¿Sí chicos? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de los conectores? También se les denomina nexos, conectivos o relacionantes. Con cualquiera de esos nombres podemos conocer a los conectores. Precisando diremos que son palabras cuya función, dice, es la de unir elementos lingüísticos buscando establecer entre ellos relaciones de coordinación o de subordinación. Muy bien. Muy bien. Entonces acá un poco añadimos el tema de que estos conectores, reitero, van a formar las categorías gramaticales invariables, que son tres. En este caso la preposición puede ser la conjunción o el adverbio. Cada una de estas se van a también ubicar con lo que son las frases prepositivas, etc. Muy bien, acá vamos a tener un pequeño ejemplo para comprender cómo son estos ejercicios. ¿Sí? A ver, vamos por acá. Acá un ejemplo. Es un ejemplo de la clásica, como se dice, tipo IBM, en la cual nos plantean la oración que está incompleta y que tenemos que ubicar en este caso conectores. Entonces, cuáles son conectores van a ingresar en estos espacios en blanco y que va a tener coherencia y cohesión con la oración planteada. Entonces, como pueden ver ustedes, queridos muchachos, chicas, aquí estas alternativas, ninguna de estas es sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo. Ningunas. Entonces, encontramos, reitero, acá vamos a encontrar bien los adverbios, las conjunciones o las preposiciones. Por ejemplo, acá la I, como un ejemplo nada más, la I es una conjunción y la A es una preposición. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Acá tenemos que ubicar cuál de las alternativas encaja mejor, en este caso sintácticamente, en la oración incompleta, ¿no? ¿Cuáles son conectores? Bien, un poco relacionamos para luego ver las clases de conectores. Me dice, había sido víctima de un robo y se dirigió a la comisaría a poner la denuncia. Bueno, hay cierta, digamos, en cierto sentido, ¿no? Vamos con la B, puede ser la respuesta, la A, puede ser. Había sido víctima de un robo porque se dirigió a la comisaría para poner la denuncia. El término por qué ya no le da sentido. No, había sido víctima de un robo porque se dirigió a la comisaría y a pie resentido con ese término por otro. Bueno, con la C, entonces la B estaría descartada. Chicos, vamos con la C. Había sido víctima de un robo, es decir, se dirigió a la comisaría hasta poner la denuncia. Igual, si nos damos cuenta, no tiene coherencia sintáctica. Vamos con la D. Había sido víctima de un robo, así que se dirigió a la comisaría a fin de poner la denuncia respectiva. Podría ser. Y por último, había sido víctima de un robo, pues se dirigió a la comisaría hasta poner la denuncia. Es igual, carece de coherencia sintáctica. En ese caso estamos entre la A y la D. Y la respuesta en ese caso sería la D. ¿Por qué? Porque suponiendo que hubiera sido la A, sería de esa manera, había sido víctima de un robo. Y se dirigió, pero cuando decimos sí, esta comita no estaría presente. Tenía que ver, no debería estar. Entonces, recordemos que la I se debe excluir en reemplazo de la coma, ¿no? Se puede reemplazar por la coma. Muy bien, continuamos. Acá vemos y indicamos para qué utilizamos los conectores. En este caso, los enunciados de un texto pueden mantener entre sí diversas relaciones. Pueden ser, estos conectores pueden ser de adición, adición, de suma, de contraste, otro tipo de conector, de consecuencia, etcétera, etcétera. Esas relaciones son expresadas por los conectores. Los conectores son palabras que usamos para enlazar y establecer relaciones lógicas dentro de un texto o una oración. Vamos a ver ahora sí, las clases de los conectores con la cual podemos utilizar. Los tipos de conectores, ¿no? Por ejemplo, acá vemos de adición. Cuando decimos de adición, sobre todo entendamos esto, van a añadir, sirven para añadir, aumentar información. Y qué conectores podemos usar, además, también, incluso, asimismo, por otro lado, aparte de ello, ¿no? Estos son los conectores, las más usuales, los conectores de adición. Por ejemplo, veamos acá. Terminé de estudiar. Además, ayudé a mis hermanos con sus tareas. Fíjense, este término, además, es el conector que está indicando, digamos, un tipo de relación de adición, ¿no? Y es fácil darnos cuenta, porque dice, termina de estudiar. Además, ayuda a sus hermanos en sus tareas. Está añadiendo algo más. Está añadiendo una información más. Entonces, para ese caso, se utiliza este conector, ¿no? Luego, tenemos otro tipo de conector que es de contraste. Expresan oposición entre dos o más ideas. Eso hay que tenerlo bien. Expresan oposición, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los conectores? Pero, en cambio, no obstante, sin embargo, entre otros. Fíjense acá. Querían ir al cine, sin embargo, no tenían dinero para la entrada. Estamos, quedamos ahí, contrastando. Que querían ir al cine, pero no tenían dinero. Entonces, fíjense ese conector. Sin embargo, no tenían dinero para la entrada. Es el conector preciso para contrastar entre querer ir al cine y no tener dinero. Luego, tenemos un conector también de secuencia. Su mismo nombre dice de secuencia. Indican sucesión, ¿no? Sucesión. ¿Cuáles son los conectores que se usan? Por ejemplo, primero, luego, después, a continuación y finalmente. Observen el ejemplo. Primero leeré este capítulo. Luego, haré un resumen. Fíjense, hay una secuencia. Primero, luego, finalmente. O puede ser a continuación y finalmente. ¿Estamos? Ahí vemos fácilmente esa secuencia. Luego, tenemos el conector de consecuencia. Igual, su mismo nombre dice consecuencia. Manifiesta un efecto. ¿Cuáles son esos conectores que debemos o se usan? De manera que, de modo que, por lo tanto, por ello, por esta razón, en consecuencia. Observen el ejemplo. No llegó a tiempo. Por ello, no pudo rendir el examen. Acá hay una, si nos damos cuenta, una relación de consecuencia. Es decir, no pudo rendir el examen porque no llegó a tiempo. Sí, hay una consecuencia. ¿Estamos? Muy bien. Luego, tenemos otro tipo de conector que es de causa. Fíjense, indica un razón, un motivo. Por ejemplo, ¿cuáles son los conectores usuales en este caso? Debido a, puesto que, y a que, a causa de. Observen acá, la causa. Llevaré mi casaca y, a que más tarde, sentiré frío. ¿Sí? Ahí vemos de causa. Tengo que llevar mi casaca. Y, causa, ¿cuál es el motivo, la razón por qué voy a llevar mi casaca? Porque más tarde voy a sentir frío. Entonces, uso este conector y aquí. ¿Sí? Bien. Seguimos. Acá tenemos otro tipo de conector de ejemplificación. Su mismo nombre dice ejemplificación. Es decir, indican que la idea lustra o ilustra la anterior. ¿Cuáles son esos conectores? Por ejemplo, así, por ejemplo, este es el caso de tal estúdio. Veamos el ejemplo. Me encanta cocinar. Por ejemplo, hoy preparé puré de papi. ¿Sí? Este conector nos permite hacer o se usa como un conector de ejemplificación. Luego tenemos otro conector de equivalencia. En ese caso, sirven para reiterar la información. ¿Sí? Para reiterar. Tenemos A. Es decir, en otras palabras, mejor dicho, en otros términos. O sea, ¿no? Fíjense acá. Ana vive junto a mi casa. Ahí viene. Voy a reiterar con este conector. Es decir, es mi vecino. Chicos, muy bien. Luego tenemos conector de finalidad. De finalidad. De finalidad. Y digan que la idea es propósito de otro. O de otra. Por ejemplo, ¿cuáles son esos conectores? Para o para qué. A fin de o a fin de qué. Con el objetivo de o con el objetivo de qué. ¿No? Observen este ejemplo. Este ejemplo. Realizaré las actividades a fin de aprender mejor. ¿No? Fíjense, este conector sirve de finalidad. Tengo que resaltar cuál es la finalidad. A fin de aprender mejor. Tenemos acá conector de tiempo. Indica en este caso el orden de los hechos. ¿No? Antes. Al día siguiente. Mientras. Más tarde. Por ejemplo, dice. Él limpiaba mientras ella cocinaba. Ahí hay una. Una orden de hechos. ¿No? Y usamos esos conectores. Muy bien. Veamos acá algunos ejemplitos. Ejemplos clásicos de lo que son conectores. ¿No? Dice. La situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de hacer una obra libre. En este caso, la mejor manera de desarrollar es primero leemos la oración. e intentamos desarrollar cuál podría ser la posible respuesta. Luego de ello, contrastamos con las alternativas. Veamos acá. Vamos con las alternativas. Este ejercicio es de su módulo. Un poco para que se puedan ayudar. El ejercicio 1. El ejercicio 2 que vamos a desarrollar ahora es de su módulo. ¿Vale, chicos? Bien. ¿Qué dice acá? La situación es bastante difícil, aunque no me separaré de ustedes, si te debo la posibilidad de hacer una obra libre. Acá está descartada esta alternativa. La razón, porque uno no tiene coherencia sintáctica. Otra, esta palabra sí es una conjunción condicional. Y acá no hay condicionales. Sería imposible poner una condicional. Podría ser una afirmación, pero no con una condicional. Entonces, no sería la respuesta. En el segundo ejemplo, en la B, dice, la situación es bastante difícil, sin embargo, no me separaré de ustedes. Hasta ahí tiene sentido. Más tenemos la posibilidad de hacer una obra digna. Este más tampoco le da sentido. ¿Por qué? Porque si fuese de cantidad, podría ser la respuesta. Pero no tiene tilde ahí. No sería la respuesta. Con la alternativa C. La situación es bastante difícil. No obstante, no me separaré de ustedes, pero tenemos la posibilidad de hacer una obra digna. Este de palabra pero, tampoco, no le das coherencia sintáctica. Chicos, no sería pertinente. Con la D. La situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes. Ya que tenemos la posibilidad de hacer una obra digna. Podría ser. Y por último, la E. La situación es bastante difícil. ¿Cómo no me separaré de ustedes? Fíjense, acá ya desentradita. Este cómo no le da sentido. Entonces, descartado. Aquí la respuesta sería la D. Chicos, muy bien. Vamos con la 2. Observen acá. Explicó al juez que asesinó a su víctima, quiso robarle. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Bien. Ahí vemos, ¿no? ¿Qué conectores tenemos que usar? Dice, explicó al juez que asesinó a su víctima, ya que quiso robarle. Ya que quiso robarle. Y las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Podría ser. Podría ser la A. Vamos con la B. Explicó al juez que asesinó a su víctima, pero quiso robarle. Este, pero ya no le da sentido. Lo rompe la coherencia sintáctica. No le da sentido. En sentido lógico. Vamos con la C. Explicó al juez que asesinó a su víctima, pues quiso robarle. Asimismo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Podría ser. Vamos con la D. Explicó al juez que asesinó a su víctima, es decir, quiso robarle. Este término, es decir, tampoco le da sentido. No sería la respuesta. Explicó al juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Si nos damos cuenta, queridos muchachos, aquí la respuesta es sencilla, ¿no? La E es la respuesta. Entonces, profe, ¿por qué no la A? Cuando la A un poco le falta consistencia. Dice, observen o escuchen en este caso. Explicó al juez que quiso asesinar. Reitero. Igual sucede con la alternativa C, pues quiso robarle. Aquí sería el por qué quiso robarle, ¿no? Fíjense, escuchen cómo se organiza una coherencia lógica con la E. Explicó al juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Entonces, la E ahí es la respuesta. Muy bien, queridos chicos. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en otra reunión más.